hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda The Wind Waker déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscribirte sea primera vez en el anterior capítulo fuimos a donde está nos fuimos ya hemos ido ya hemos escuchado a felicitas la cual quedó pobre y vámonos antes que nada ese no era el botón que quería hundir era éste y vámonos a tomarle la foto a ella y sacar foto y listo sí sí a mostrársela pero qué bien te ha salido gracias aunque no me ves un poco pálida porque es sea porque será este en blanco y negro pues sí no al fin y al cabo no es buena idea tomar fotos con esa cámara luminográfica que parece una que hace que para que la foto parezca antigua y ahora sí vamos a a a la escuela de felicidad de la señorita maría sé que estoy dando vueltas o hablar con esos niños yupi vamos ese ya lo leí en el anterior capítulo antes de finalizar por supuesto y ahora vamos a jugar las reglas son muy fáciles nosotros nos escondemos y por ahí tú nos buscas y nos encuentras salimos corriendo y nos tienes que pillar no nos esconderemos dentro de las casas ni fuera de la isla así que busca en otros sitios si nos pillas a los cuatro tú ganas entendido a la una a las dos ya las 3 empecemos con el líder bueno o vamos sencillamente por acá y lo pillamos wow lo tenía lo tenemos cerca y ahora sí vamos a pillarlo bueno fue como en el episodio anterior pero vámonos a vamos a hacerlo y lo pillamos eres un monstruo vamos a subir por acá y vamos por aquí a ver bueno miremos y vamos por aquí a ver bueno miremos ah ya ya lo tení bueno quién sabe y ahora sí Ups, vaya fail Bueno, ya lo pillamos Y nos chocamos con el árbol Y ahora sí, a seguir al líder de las abejas asesinadas Ahí van A ver si lo alcanzamos así como el otro niño Y listo Vamos a seguirlo Estamos jugando al pilla pilla Ups, y ese sí que amaga Y lo pillamos, otro Sí, me has pillado, me cachis Y vámonos a buscar por aquí Por aquí no es Bueno, vamos a derribar el árbol Bueno, si le damos una buena embestida No, va a ser que no Por aquí no es ¿Qué tal? Sí, vamos por acá Y le damos un... Y pulsamos el interruptor Sé que no tiene nada que ver Pero... Y listo Ups Bueno No pasa nada Vamos a buscar por acá Aquí no es No está Y vamos... Bueno, en teoría es como por detrás Aquí no hay ningún niño Hay una señora pero no un niño Así que busco en otro lugar A ver, derecha cabeza Por dónde podría estar Bueno, por aquí no Bueno Por aquí por... No, por aquí no No... No está Por aquí tampoco Tampoco Y vámonos Sé que me estoy dando vueltas Lo sé Vamos Por acá Y... Tampoco Tampoco está por aquí Así que Nos vamos Sus niños sí que son buenos Para el escondite Vamos a ver Si por este árbol Está Claro Si logro Taquearlo No Cosa que no No está No Hace posible Porque no está Vamos por otro árbol Y listo Bueno Un dinero Que nos ganamos Destruyendo Destruyendo Propiedades Y vámonos Aquí es donde pillamos A Iván Así que no tiene sentido Hacerlo Vamos por acá abajo A ver si está O no está Esa es la cuestión Quizás este O en este árbol O por detrás De la tienda De bombas Vámonos Vámonos Despacito Sin caernos Ni nada Por el estilo Y casi Así que nos caemos Y aquí está Lo supuse Y ahora Vamos Que Nos vamos Ups El viento Tal vez no Sople a favor De nosotros Pero ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y listo Ahora sí Y lo pillamos Ahora nos falta Uno ¡Qué rabia! Y Solamente nos falta Uno Y deduzco Que En dónde Podría estar Y listo A correr Y está Detrás de la lápida Que está Al frente De Rafael El sujeto Con complejos De Elvis Nos caímos Al agua Pero Eso no será Suficiente Para Evitar Que Pille al niño Al último Que queda De los cuatro Y lo pillamos ¡Buah! Me has pillado ¡Uf! Nos has pillado A los cuatro Tú ganas Ya no estamos Para Estas tonterías Dejaremos De hacer Diabluras Todo el tiempo Esto va Como premio Por habernos Derrotado Y Como ya tenemos Los cuatro Ya Nos aumentamos Una vida más Eres Era nuestro mejor Tesoro Pero te lo mereces Eres un maestro Del escondite A cambio De eso Pidele perdón A la señorita María De nuestra Parte ¿Quieres? Por supuesto Y Vámonos A hablar Con la señorita María ¿Puedo ayudarte En algo? Quería conversar ¿Has hablado Con aquellos chicos? ¿No? La verdad Es que Lo he visto Todo Escondido Detrás de la puerta Que buen chico Eres Toma Para ti Una rupia Púrpura No se le digas A nadie ¿Eh? ¿Puedo ayudarte En algo? He visto Crecer a muchos Niños Y rara vez Me quiogo Serás Un gran hombre La verdad Historia Acércate Acuérdate De lo que te digo Bueno Ahora vamos a salir Que estoy más perdido Que no encuentro la salida Bueno Salimos Y Cinemática Tope Parece que le has pedido Perdón a nuestra Madreza De nuestra parte Me alegro A propósito ¿Sabes que falta un poco Para el cumpleaños De la señorita María? Jefe ¿Le haremos un regalo? No sea soquete ¿Quieres que todo el mundo Se ríe a las asesinas? A la maestra La vuelven loca Los accesorios Especialmente los ¿Cómo se llaman? Collares de la felicidad No habrá alguno Tirado por ahí Si lo encuentro Podría dárselo Ahora ¿Qué lo pienso? Cuando trepé A aquel árbol Vi algo que veía En otro árbol ¿Qué dices? Que eso era Colla No puede ser Jefe Una pista Interesante Una pista Bastante Interesante Listo Vamos a Donde está La tienda De bombas A Taclear el árbol Y así Seguramente Nos chocaremos Y seguramente Encontraremos Un collar De la felicidad Uy fallé Vaya puntería La mía Y tenemos Un collar De la felicidad En la bolsa De trofeos Eh colega ¿Has encontrado El collar De felicidad? De la felicidad La verdad Es que lo habíamos Escondido nosotros En el árbol Sabía que lo encontrarías Pronto será el cumpleaños De la señorita María Que se lo regalaríamos Y no veas Lo que nos ha costado Conseguirlo Pero nos da vergüenza Dárselo No se lo darás De nuestra parte Eres el único Al que podemos Pedírselo No conocemos No conocemos No conocemos A ningún Otro bonachón Con tiempo De sobra Como tú Y listo Ahora Solamente Queda Entregarle El collar De la felicidad A la señorita María Quien estará Aún En cierto lugar Como ven Como ven Ya nos falta poco Para conseguir Suficiente dinero Para que nos Descifre El mapa De la trifuerza Y vámonos Oh Eso es Un collar De la felicidad La verdad Es que me apasionan Las joyas Y esa que tienes Ahí es una De las más raras Y fascinantes Que existen ¿Me das uno? Con uno Me basta Nunca se me ocurriría Decirle Que en realidad Quiero veinte Sospecho Quien te ha dado El dato No en vano He sido la maestra Durante tantos años Estoy tan contenta Es el mejor regalo De cumpleaños Que me podría Ahí estar A ti también Te daré algo Aquí tienes Una rupia roja Gracias Cuando veas A los chicos Saluda Los de mi parte ¿Vale? Y... Querido ¿Me has traído Más collares De la felicidad? ¿Cuántos collares De la felicidad Tienes ahí? ¿Cincuenta? Ah Eres tan bueno Conmigo Estoy emocionada Apenas puedo hablar ¿Será esto La felicidad? No necesito Más de veinte Son suficientes Para hacerme feliz Además Veinte es mi número De la suerte ¿Cómo podría agradecerse? Ya sé Te lo daré ¿Estás listo? Te va a sorprender Las escrituras Del chalé Tiene sus años Y las horas Están un poco amarillentas Aquí donde me ves En el sur Tengo un chalé De fin de semana Últimamente No voy casi nunca Así que es tuyo Te has quedado Con la boca abierta ¿Verdad? Ahora que tienes Las escrituras El chalé te pertenece No las pierdas Ya tengo mis años Y viajar en barco Me cansa mucho Prefiero quedarme Aquí con los niños El chalé Queda al sudeste De aquí Está En una isla Solitaria Cerca de Una de las islas Triángulo Desde ahora Es tu castillo privado Búscalo Tú mismo No se lo digas a nadie ¿Eh? Vamos a probar A ver Si tenemos suficientes Para dárselo Y tenemos El amuleto Del héroe Los ojos De quien lo lleva Adquieren el poder De percibir La vitalidad De los monstruos Para ponérselo Abre la pantalla De colección ¿Qué te parece? Original ¿Verdad? Dicen que su verdadero Valor Se aprecia Cuando te encuentras Con un monstruo Para probarlo Abre la pantalla De colección Y póntelo Cuéalo Como a tu propia vida Y vámonos A la pantalla De colección Y a colocar Y a colocar El amuleto Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Y mira como quedamos Parece que tuviéramos Barba amarilla Parece una máscara En realidad Y ahora Vamos a hacer una Pequeña prueba A ver si Si tiene que ser por la noche O también puede Puedo hacérselo Durante el día Vamos a la noria Y Bueno, bueno Me encanta La Esa Esa amuleto Que tiene Link ¿Pero qué? Qué raro Bueno Voy a probar Suerte Voy a probar Suerte Usando La Melodía Del Del Transcurrir Esta es la noria Hacia el oeste Esta es Si nos acordamos De la melodía Del viento Vamos a probarlo Hacia el oeste Es cuestión de probar Vamos al leste Y a ver Si funciona Qué raro La melodía Del transcurrir Y listo Y listo Y listo Qué raro Eso Sumamente raro Pero bueno Y nos Caímos Y nos Hicimos una Caída Bien brusca Vamos a ver Si el interruptor Está pulsado O no Que hay al otro lado Ah no No estaba pulsado Falta Pulsarlo Al norte Y Vámonos Y listo Resulta Que si Es al norte Y ahora Y ahora sí Y nos Hacemos daño Con la caída Bueno Vamos a Poner La La hoja Coloc Digo La hoja De Q Y ahora sí No pienso Dejar el video Hasta terminar Con Con el asunto De la De la De la De la De la De la Y listo Y listo Ahora sí Ahora sí Se mueve De maravilla Y Saltamos Y ahora sí Preparamos Flechas de fuego Para disparar Hasta acá En esa dirección Y listo Preparamos Las flechas de fuego Para apuntárselo Acá Ups Tocará Esperar Otra Vuelta Para apuntar Mejor Sé que va a ser Un poco Demorado Pero Cuando ya Le dé Al El blanco Ahorita Vuelvo Ahora Sí Ahora sí Ya le atiné Y Ya el faro Brilla de nuevo Y En algún lugar Debe estar El cofre En algún lugar No sé dónde Pero No me acuerdo Dónde Pero En algún lugar Debe estar El cofre Y listo Voy a adivinar No No creo Que sea En este lugar Donde Ya salga El cofre Listo No me acuerdo Ah Ya sé Ya sé Que lugar Es este Ya sé Puede que me equivoque Pero El lugar Donde Ya apareció El cofre Debe estar Aquí O no Eh No A veces A veces Mi memoria Deja mucho Que desear Porque No me acuerdo Dónde Quedó El Cofre Del Tesoro Ah Debe estar En aquella Isla Llegó El momento Máscara Un rojo Listo A ver Si lo alcanzo O no Que raro Ya sé Ya sé Lo que tengo Que hacer Usaré la La melodía Del viento Para Soplar En aquella Dirección Para poder Caer Y listo Apuntamos Hacia acá Y tocamos Primero Nos ponemos La hoja Coloc La hoja Defu Que diga Al sur Al sur Vamos a probar En el sur Si Si Por algún Casual Lograremos Llegar Al cofre Y listo Queda Perfecto Y Tenemos Una pieza De corazón Perfecto Todo me ha salido Muy bien A pedir de boca Y Vamos a dejarlo Por hoy Y otro día Continuamos Y eso Es todo por hoy Si le gusto Pueden darle click En el botón Me gusta Acá Si es la primera vez Que es uno de mis videos Suscríbete Su video Todos los días De acuerdo a horario Mi canal Antes de despedir Me voy a enviarles Saludos A Supercell Historias de terror Con un co-willy Pogamespo Matsuyungamer Y eluciox Muchas gracias A todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos Y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego